Los cortes prolongados y consecutivos del agua en Ibagué se convirtió hace más de un año en el caballito de batalla para llegar a la alcaldía de Ibagué. El turno para enfrentar este complejo reto lo ganó Luis H. Y luego de seis meses, el gobierno municipal ha venido escuchando cientos de estrategias. Sin embargo, solo se avisó ahora una, que cuesta 140 mil millones de pesos. Importante resaltar que el casco urbano de Ibagué tiene un consumo de 1.500 litros por segundo. Se trata de la fusión de varias empresas para resolver el problema del suministro de agua en Ibagué. Durante la socialización se planteó la construcción de un embalse o reservorios, pero estos últimos fueron desechados por la propia firma inversionista al señalar que son más baratos, pero que no dan una respuesta definitiva. Conveima recorre una longitud de 55 kilómetros y desemboca en el río Coello, lo que significa que todo se apunta al embalse. Su posible construcción será aguas arriba del mirador y funcionaría de esta manera. Ahora vienen los costos, situación que preocupa a la población en cuanto a las tarifas se refieren. De llegarse a dar el negocio con la firma inversionista, para el 2013 el aumento será de 150 pesos por metro cúbico, para el segundo año será de 200 pesos, para el tercero de 250, para el cuarto será de 300 y durante la operación del proyecto, es decir, desde el 2017 hasta el 2043 será de 400 pesos. Los trabajos durarán 36 meses y terminará con la construcción de un túnel de más de 12 kilómetros de extensión por la parte alta de la montaña del Cañón del Conveima con una caída de más de 400 metros para generar energía. Con esta se busca el pago de la obra. Al final, la mega obra quedará en manos de la administración municipal.